Música 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 Seguimos con la música Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla de la isparla hacia el izquierdo en el parque nacional Y pasearla de la isparla hacia el izquierdo en el parque nacional ¡Machacallito! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y no te pones bonito, porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas, que todo es buen consuelo Y no te pones bonito, porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas, que todo es buen consuelo Y pasearla, delejarla, a que no quieren estar genocida Y pasearla, delejarla, acariciarla en el parque nacional Y no te pones bonito, porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas, que todo es buen consuelo Y no te pones bonito, porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas, que todo es buen consuelo Y pasearla, delejarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, delejarla, acariciarla en el parque nacional Eso es todo compadre, se siente el derroche, la alegría en esta bonita tarde por acá Saludando y festejando los festejados